Así es mi querida madre, seguimos con más rumbo y gozadera de la dirección musical José Luis Botanegro, vamos su Seguimos bailando y gozando pero yo quiero saber dónde están las mujeres solteras en Rompecocos Las mujeres que se mandan solas Las que no piden permiso a nadie Encontramos esta noche hombres fieles, sí o no Tiene este bonito mix, versión salsa a cargo de las que mandan, las que tienen el control Cuando quiera maestro, suena ahora Si me ibas a ver Cantamos suerte Rompecocos como es Porque esperas A que te quieras Ahora no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Es que se escucha la faraona Pero es un salsa Oiga lo Oiga lo ¡Ves, vamos! Y yo quiero que todos canten con una suerte como es Si me ibas a dejar Ustedes A que te quiero más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué será de ti? Y extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás Y no podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás ¡Ve, vamos! ¡Ve, vamos! ¡Ve, vamos! ¡Ve, vamos! ¡Ve, vamos! ¡Ve, vamos! Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás Y no podré olvidarte jamás ¡Eso! ¡Juntos, hermano! Por donde quiera que estés Porque llegaron las que matan sin Las que tiran el control Son la habitación afuera ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Que si hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Como te quiero Como te extraño Como quisiera decirte siempre Cuando te amo Ojos azules Ojos azules Color del cielo Este es mi tierra que tanto quiero Que tanto quiero Enseñame a olvidar Así como el volcán Tú mismo me enseñaste a lo que es el amor Así se goza Ahora sí Yo lo quería Yo lo quería más que a mi vida Por quererte olvidar Me pongo a emborrachar fuerte Te rompe copos ¿Por quién? Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos Me decías Amorcito Eres mi vida Eres todo para mí Díselo Yo lo quería Más que a mi vida Lo perdí para siempre Si no me quedas a morir Para que quiero la vida Si ya no estás Yo lo quería Más que a mi vida Lo perdí para siempre Si no me quedas a morir Para que quiero la vida Si ya no estás Le di mi amor siempre Mi cariño, mi ternura Me entregué el cuerpo y alma Y al final Él ha decidido a marcharse Entonces quedó muy bien Por quererte olvidar Me pongo a emborrachar Mi corazón Sufriendo está Por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos Y me deseas Amorcito Eres mi vida Eres todo para mí Yo lo quería Más que a mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir Para que quiero la vida Si ya no estás Si ya no estás Yo lo quería Más que a mi vida Lo perdí para siempre Y no me quedas a morir Para que quiero la vida Si ya no estás Hoy ya lo rompo un poco Este es el mix A la zona Versión salsa Son cantaciones Quiero ver Una paz Una paz De tu amor Y no te has Tu amor Unida Gracias.